¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte a solas quiero tenerte Que tú eres y te digo Mi fantasía es contigo Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Desde que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mea Mi alma a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa'ca Y gozamos, bebimos, fumamos Bailamos todas las noches y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Y te vi tan simpática Y te miraba tan exótica Que rápido te jale pa'ca ¿Qué tú eres y te digo Mi fantasía es contigo Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos ¿Qué nosotros esperamos? Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Wow, todas las cosas que pasan por mi mente En mi habitación Mujer, yo, yo, yo Yo andate Y el proceso de tu traje yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver Y el proceso de tu traje yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue juzgándome Que te voy a dar duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte a solas quiero tenerte ¿Qué tú harás si te digo Mi fantasía es contigo? Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos ¿Qué nosotros esperamos? Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Wow Farro Rao Alejandro Rao, Rao Farruko Parigaya Debo Jedis Ulb y Rome Ulb y Rome Dímelo, Weldon From Miami Charo Duars Entertainment Carla Sensei Carbon Fiber Music Ey Ey Y Y Arriba Gracias por ver el video.